El entorno de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid disfruta de una gran cantidad de árboles y arbustos que decoran los jardines y espacios verdes de las instalaciones, además de las plantaciones de árboles frutales y viñedo como objeto de la formación del alumnado en los campos de prácticas. La mayoría de árboles y arbustos requieren de podas para su sana conservación y óptima producción, labor que es llevada a cabo por el personal técnico de la escuela. En las plantas de ramaje pequeño, una gran parte de las podas se puede llevar a cabo con tijera, de una o de dos manos, sin más necesidad que la ayuda de una escalera adecuada. Vamos a ver un caso especial de poda, como es el de la poda de árboles frutales en una plantación intensiva. Esto que tenemos aquí es una plantación de perales en alta densidad, la distancia entre plantas, podéis ver que es muy pequeña, un metro, árboles de poco porte, poca altura, muy juntos, tenemos una estructura de un eje, queremos ramificación que sea la más corta posible y que esté lo más pegado al árbol, para tener mucha fruta y muy poco espacio. Lo que se les hace sencillamente es, como son perales, que su suporte natural es una pirámide, lo que hacemos es, hacemos una poda de retroceso, que lo que acabo de hacer es bajar en altura, despuntamos sobre una yema, una yema de madera, que lo que está intentando es seguir formando el eje, y luego lo único que se hace es al resto de las ramas una poda de limpieza y una poda de fructificación. Poda de limpieza sería, por ejemplo, la iluminación de este ramo, que va por el medio del árbol y lo enmaraña, o por ejemplo este también, va a ser una poda de limpieza. Y luego sencillamente, una vez que lo hemos hecho la poda de limpieza, ahora ya es fructificación, que sería, en este caso, toda formación de las ramas primarias, aunque sean pequeñas, y todo lo demás lo que se hace es a tres yemas. Tres yemas, o en su caso, en este caso tenemos muchas formaciones fructíferas, lo que se hace es un máximo de dos yemas por ramo. Y ya está, sería esto. Este que va hacia adentro lo podemos quitar, este está podado, aquí decimos una, dos, tres yemas, podemos quitar una, por ejemplo, poda limpieza porque está seco, y nada, diríamos, ejecutándolo en toda la plantación. Otra poda interesante e imprescindible es el perfilado de setos. Esta operación se lleva a cabo mayoritariamente con máquina, cortasetos de gasolina, eléctricos y en ocasiones con las tijeras cortasetos. Sin embargo, cuando las ramas son de gran grosor, se utilizan distintos tipos de motosierras. Los tipos de motosierras se pueden reducir básicamente a dos. Por un lado, las motosierras convencionales que conocemos y que se emplean para trocear los restos de poda y facilitar su manejo y transporte. Por otro lado, existen motosierras de uso más especializado, como las de pérfiga, que se usan para podas de árboles de porte en medio y grande. Para la poda de los árboles de gran porte es necesario realizar los trabajos desde una grúa provista de una cesta donde los operarios, equipados con las convenientes medidas de seguridad, puedan desarrollar el trabajo con relativa comodidad. La dilatada experiencia del personal de los campos de prácticas con este tipo de maquinaria hace que esta operación de poda en altura se ejecute de una forma correcta y sin peligro. Los cortes en ramas de gran grosor son tratados inmediatamente con pasta cicatrizante. Con este tratamiento se protege al árbol de posibles enfermedades y se facilita la cicatrización del tejido dañado. También son necesarias motosierras cuando por enfermedad y otra causa de carácter estructural es preciso retirar ejemplares de gran porte en su totalidad. Entonces, se habla de tala. Es el caso que se presenta con algunos chopos. Esta especie, con los años, adquiere un gran porte y en ocasiones son propensos a sufrir una producción interior que los debilita y hace que pierdan resistencia, siendo susceptibles de ser derribados por un golpe de viento, pudiendo ocasionar graves daños incluso personales. En su lugar, por el árbol talado, se procura sustituir por otras especies de menos porte. Dentro de las operaciones de poda, muchas veces nos toca, aunque no queremos, talar. Es el caso de estos chopos. Si no los tiramos, se caerán y caerán libremente. Sin saber dónde van a caer. Por seguridad, es mejor tirarles antes de que se caigan. El triturado de los restos de poda se realiza en el mismo lugar con una trituradora enganchada en el tractor y accionada por la toma de fuerza. En algunas ocasiones, se debe recurrir a la apertura de troncos hasta diámetros que la trituradora pueda trocear y desmenuzar. Todo este material vegetal triturado es aprovechado en la planta de compostaje de los campos de prácticas o tratado en la planta de biomasa que gestiona el Departamento de Producción Vegetal Botánica. Como podemos comprobar, las podas, además de ser una operación necesaria para el correcto desarrollo y conservación de las plantas leñosas, produce otro beneficio a través de sus residuos que pueden ser aprovechados en la producción de fuentes de energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!